pero el año 2022 ha sido todo lo contrario no tenemos grandes apresamientos aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones a finales del año 2020 en esta plataforma hicimos o revelamos más bien una primicia dijimos y los recuerdo perfectamente que el año 2021 iba a ser un año muy agitado para el partido de la liberación dominicana y es que ya teníamos conocimiento de que venían una serie de apresamientos a figuras de mediano nivel y a otras un poco más arriba en efecto así ocurrió y esa cadena de apresamientos trajo consigo el año históricamente hablando de más tráfico y repunte para los comentaristas en youtube gente como el mismo sergio carlos como josepeguero como somos pueblo como el demócrata como ariel lara también de rdn visión rdn y otros que se me escapan ahora y desde luego un pragmático servidor no un humilde servidor sino un pragmático aquello fue el posicionamiento de lo que yo llamo emergencias no influencers y un emergencia acuñando este neologismo resulta ser un advenedizo un parvenu que entra a un terreno o un ámbito de conocimiento y especialización x sin que los que ya están ahí lo esperen y tengo para decirles que eso fue de mucho mal sabor para los propietarios de dueños convencionales radio televisión y prensa ver cómo estos comentaristas de youtube se posicionaban y concitaban el monopolio de la atención pública pero el año dos mil veintidós ha sido todo lo contrario no tenemos grandes apresamientos no nos queda más que preguntarnos por gonzalo castillo por rubén jiménez bichara por simón lizardo por donald guerrero etcétera 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 ah y desde luego el premio mayor danilo medina pero aquí nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque toda esta gente está presa por medidas de coerción que según el código procesal penal refiriéndose al tipo de medidas de coerción que pesa sobre ellos que es la prisión preventiva que es la séptima y es la de último recurso según el artículo 226 de ese código procesal penal hay siete tipos de medidas de coerción señores pero sobre toda esta gente pesa prisión preventiva y la masa o mucha gente en esa masa no sabe que esa gente no ha sido condenada sino que lo que pesa sobre ellos es una prisión preventiva pero nosotros y aquí viene lo impolíticamente correcto dentro de este mundillo a nosotros se nos olvidó eso y nos pasamos el sentido crítico por donde menos nos brilla el sol y con esto me estoy refiriendo a mis colegas a todos la masa guiada por el morbo que suscita la sed de venganza no le interesó eso y el peligroso precedente que se está sentando yo sé perfectamente que mucha de esa gente no son cosas buenas pero hay que hacerle un juicio un juicio de fondo antes de determinar cercenarle su libertad aquí pesa mucho algo que se conoce en la civilización occidental como la presunción de inocencia pero ese es otro tema el tema aquí es que tengo que revelarles que hemos pasado del culmen no de lo más alto a lo más bajo porque este año como nuestro modelo se basó en los constantes apresamientos y todos los dimes y diretes que eso que eso producía al no contar este año con grandes apresamientos entonces hemos pasado al polo opuesto e irónicamente los grandes responsables los grandes culpables de esa debacle son los mismos protagonistas de lo que ocurrió durante todo el 2021 jenny berenice wilson camacho hay que hay los gemelos fantásticos y ponga ahí de ñapa a miren germán ellos son los responsables de que este año el tráfico haya caído no necesariamente alguna mejora algún update en el algoritmo de youtube porque nuestro modelo de contenido durante todo el 2021 se basó en la premura en los allanamientos en algún detalle que otros pasaron por alto sobre el apresamiento de mengano y así sucesivamente cuando la cosa cambió por un asunto político que ya se ha analizado en otros capítulos nosotros nos quedamos sin capacidad de responder a ese cambio y eso nos golpeó a todos claro a unos más que otros porque el tema de la denuncia sigue suscitando morbo y las denuncias las querellas las primicias aún en un escenario paupérrimo dejan cierto tráfico pero en sentido general nuestro modelo de oferta de contenido se vio cayendo al vacío porque este año no o lo que va de él no hemos tenido grandes apresamientos pudiéramos decir que este es el gran daño que han terminado haciendo jenny berenice y wilson camacho a los youtubers aunque esos mismos youtubers en vez de quejarse deberían agradecerle a los gemelos fantásticos porque en el año 2021 con todo y pandemia nos fue fenomenal precio de oportunidad definitivo anti rebaja de esta jipeta mercedes-benz que sus pantallas ahora mismo del año 2015 excelentes condiciones solamente 32 mil dólares puedes comunicarte al 849-638-8652 para verla en persona 849-638-8652 mercedes-benz 2015 precio definitivo 32 mil dólares atención ingenieros arquitectos con proyectos en carpeta este local en donde está actualmente la fiscalía del trabajo de santo domingo este más de mil metros cuadrados a un precio totalmente accesible y funcional escríbenos al 849-638-8652 para que tengas la información del lugar arquitectos e ingenieros con proyectos en carpeta más de mil cien metros cuadrados en santo domingo este a disposición esto es en donde está la fiscalía del trabajo reitero de santo domingo este farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos energía eléctrica al precio más competitivo del mercado gracias al sol llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución 25 años de garantía con ser solar en la película de los años 90 el abogado del diablo protagonizada por al pacino y kinu ri en la última escena se dijo una frase muy interesante el diablo que era representado por al pacino ya en la línea final dijo estas palabras la vanidad definitivamente mi pecado favorito porque digo que esto es muy interesante por el hecho en que es cierto es un pecado favorito porque todos tenemos vanidad todo uno más que otro la vanidad de muchas personas es en un tamaño oceánico en otros términos medios en otros un poquito pero todos los seres del mundo tenemos algo de vanidad hasta las personas más filántropos más altruistas tienen aunque sea una pizca de vanidad y esa vanidad nos hace que nos guste tanto que nos ponderen que nos alaben que reconozcan nuestros méritos nuestros logros algo que tengamos alguna cualidad física buena todo todo lo que sea digno de saltación que tengamos queremos que así mismo como dije sea exaltado digo esto porque todo atleta todo deportista todo actor todo artista cuando rompe un récord un récord de lo que sea que es lo implante aunque diga lo contrario públicamente en sus adentros él no quiere que ese récord se rompa más quisiera que pasara como con el récord de el pitcher de grandes ligas que se llamaba say young que por él tiene el nombre ese premio al mejor pitcher de cada año este señor implantó un récord de victorias más de quinientas victorias para un pitcher de por vida que es un récord irrompible porque es irrompible porque ya no se picha ya no sé a los pitchers no se tratan de la manera como se trataban en los tiempos de él hace casi 100 años este señor tenía un brazo de goma como como quien dice los pitchers de antes eran así eran indestructible recuerdo que marichal hecho un duelo de 17 entradas entonces ahora ya no se usa esto ahora los pitchers se llevan hasta un tiempo se le da una cantidad de inis se le da una cantidad de salida y por por lo cual es imposible usted ver un pitcher que gane veinticinco juegos como pasaba de antes entonces qué sucede con con este pitcher say young esa es para que alguien le hace hacer que ese récord tendría que estar ganando veinticinco juegos todos los años sin fallar uno ni uno solo durante veinte años consecutivos y todavía le faltaría o sea que es imposible ya que ese récord se rompa en cualquier lugar de que él se encuentre sea en el cielo en el infierno o no sé en el pulgatorio que él esté observando esto se está riendo con la muela de atrás porque por lo que acabo por lo que dije ahorita la vanidad del ser humano todo el mundo quiere que su récord se mantenga ahora cuando un jugador en este caso del caso como voy a referir específicamente de la nba puede ser de lo que sea cuando un jugador tiene un récord y otro jugador posterior a él viene amenaza ese récord se siente mal comienza a sangrar por la herida esto no lo ha dicho nadie esto no lo ha dicho ningún psicólogo pero eso es la realidad a qué me refiero con todo esto el señor cari gandul yabal en días pasados emitió unos juicios en contra de lebron james lo criticó por unas actitudes indebidas que él consideraba cuando yo chequeo que fue eso tan grande que hizo lebron james par de cosas que en un juego que que ganó con su canasto le hizo unos movimientos medios indebidos que en una expresó que él estaba confundido entre la gripe y el kobe y cositas así lo cual denotaba que yabal estaba sangrando por la herida porque porque yabal es el rey de los puntos en la nba de por vida en temporada regular era hasta hace poco el rey de los puntos el que tenía el récord de más puntos anotados en grandes ligas en sentido general sumando series regular y playoff esto lebron ya le pasó ya lebron es el rey de los puntos en sentido general ahora lebron está detrás del récord de yabal de más puntos en series regular yabal tiene 38 mil y pico de puntos lebron le faltan mil y pico de puntos que ya el año que viene lo lo completa entonces a la hora ya va venir y emitir estos juicios de lebron que luego se arrepintió que luego dijo que que no debió haber criticado a lebron de la dura manera que lo hizo porque lebron siempre ha sido un jugador digamos ejemplar en su vida personal en la cancha en todo parece que lo aconsejaron a yabal pero esto denota esto denota que está sangrando por la herida lo que dije antes todo récord que una persona tenga no importa cuán humilde ese individuo sea no quiere que se en sus adentros aquí es una especulación mía eso es algo que pienso en sus adentros él quisiera que lebron le pasara algo no algo malo no algo terrible porque ya va en su nombre bueno pero algo que se yo que se le meta un espíritu que de repente lebron diga ay me retiro ahora este año no voy a jugar más estoy cansado para que su récord quede ahí intacto por los siglos de los siglos entonces cuál es la moraleja de esto si usted deportista si usted artista si usted lo que sea usted tiene un récord cuando una persona cuando otra persona de su disciplina esté a punto de alcanzarlo no emita juicios sobre esa persona porque todo el mundo lo va a ver a usted como que usted está sangrando por la herida y y y y y y y y y Gracias por ver el video.